Cuando yo estaba estudiando para mí era complicado viajar. Entonces no había Erasmus ni había nada y mi familia era una familia trabajadora, es decir, no había apoyo y menos a las mujeres. No pudimos salir de nuestro entorno muy, muy, muy. De hecho, yo todo hecho en falta eso, pues la apertura, el intercambio, toda esa parte, pues yo me la he perdido. En parte por ser mujer, supongo que mis compañeros algunos sí que saldrían y tendrían otras oportunidades. Sí que es verdad que me condicionó, por ejemplo, quise hacer otra beca de ir a estudiar, perdón, a ir a hacer un voluntariado en un país donde me dijeron es que si eres mujer y vienes sola es peligroso. Entonces, claro, quieras que no, por mucho que después de decirte eso te aseguren que vas a estar en un entorno seguro y tal, eso me afectó y por eso al final decidí no ir. Tenías que haber hablado conmigo. Sí, yo creo que con cualquiera que hubiese salido de mi entorno, pero es como que me metieron mucho miedo, era más joven y claro, solo veía ya de repente la parte negativa. Entonces, claro, y después conocí, bueno, un amigo, otro compañero de trabajo que justo fue un año después de mí hacer eso y me dijo, pero si es que era súper seguro. Y claro, es que a él nadie, como era hombre, a él nadie le dijo que eso era inseguro. Pero a mí se me dijeron, ay, es que ¿dónde va una chica? Aquí, ¿no? Que es peligroso. Cuando estudié primaria, por supuesto, quiero decir, en una época donde las chicas no se nos consideraba para nada. Lo del instituto ya lo he comentado, pues seguro que también, pero es que fue una época donde éramos las chicas muy reivindicativas y muy revolucionarias, en cierto modo. Entonces, fue esa época de cambio donde, por nuestros derechos y, bueno, y luego en la carrera, pues es que claro, había muchas cosas. Siendo tan poquitas, es que no teníamos ni tan... Teníamos solo un servicio en toda la escuela, que era una escuela antigua. Es un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, pensar en eso, en que era una escuela industrial que estaba pensada por hombres y para hombres. Yo, en mi caso, la época del instituto sí que es donde sufrí más desigualdad de género, y recuerdo especialmente como cuando dije que yo quería estudiar la Politécnica, mi tutor de bachillerato me dijo que no era un sitio para mujeres. Literalmente, me dijo, lo único que puede aspirar a una mujer en Politécnico es a ligarse a un arquitecto o un ingeniero y que la mantenga. Cuando yo entré aquí a trabajar, entré en el centro de cálculo, ¿vale? El centro de cálculo era un lugar, un entorno como muy liberal. De hecho, habían dos operadoras y dos operadores. Y técnicas, éramos tres chicas y seis chicos. Es decir, una proporción que, desde luego, ahora no la tenemos. Es decir, eso en cuanto a lo que compete a mi trabajo, ¿vale? Éramos una mayoría razonable de mujeres. En cuanto al ambiente de la universidad, pues claro, había muy pocas chicas estudiando aquí. Casi todo eran chicos. Pero a través de los años sí que, por ejemplo, íbamos viendo... Se creó la escuela de Teleco y hubo un año que estábamos sorprendidos porque había más chicas que chicos estudiando Teleco. No sé ahora, pero en aquella... O sea, la evolución fue espectacular en el proceso de que las estudiantes aumentaron bastante. En cuanto a trabajos, pues es que ahora la proporción de informáticas en esta universidad es menor que cuando yo entré. O sea, muchísima menos gente. Pero la proporción, estoy hablando. O sea, ahora mismo, hay muy poquitas informáticas. Es decir, que los puestos de trabajo cuesta que la mujer entre. Al estudio, no. Porque la sociedad en esto ha cambiado mucho. Quiero decir, todos los padres quieren que sus hijas también estudien. Cosa que en mi época no era así. O sea, la mayoría de padres no apoyaban el estudio de las chicas y menos los técnicos, como fue mi caso. Mis padres... Éramos tres chicas y nos apoyaron mucho. De hecho, mi hermana también hizo químicas y yo hice ingeniería. No era habitual, ¿vale? Ahora, en la universidad, pues eso es lo que he notado. Que bueno, en un momento hubo un auge bastante espectacular de chicas estudiando, pero los puestos de trabajo no están equiparados al estudio. Y en cuanto a la sociedad, pues claro, ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho, pero no se han conseguido nada más que poquitas cosas, ¿vale? Pues por ejemplo, la libertad que puede haber en las mujeres hoy en día, la autonomía, sobre todo para decisión. Si una mujer no quiere, no se casa. Si una mujer no quiere tener hijos, no los tiene. Si los quiere tener sola, los tiene. Porcentualmente, eso ha aumentado mucho. La mujer decide trabajar y ser independiente. Entonces, en mi época no era así la mayoría. Es decir, era una minoría. Entonces, en eso sí que ha cambiado. Ahora, queda muchísimo por hacer. Eso no quiere decir, o sea, estoy hablando de lo positivo, pero queda mucho por hacer. Los puestos de trabajo no están equiparados, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, sí que ha habido este cambio, pero queda mucho por hacer, como bien dices, pero creo que son cambios que se tienen que ir haciendo poco a poco. O sea, que si hacemos como una imposición muy repentina que va a producir rechazo, también porque estás haciendo un cambio de la forma de ser de la gente. Entonces, cuando se producen los rechazos, se producen el feminismo y el antifeminismo, en este caso. Entonces, por eso sí que veo un cambio gradual y lo veo bien que sea así. En mi primera época, pues, claro, me casé, tuve a mi hija y entonces, pues, sí que tuve que renunciar porque tenía idea de hacer informática porque yo tenía la especialidad más de electrónica, aunque estaba trabajando en informática. Y, claro, con todo ello, en aquella época la carga familiar caía siempre en las mujeres. Entonces, llegó un momento que estudiar, o sea, trabajar, estudiar para el trabajo y atender todo el tema familiar y la informática me fue un mundo, lo dejé. Y luego, realmente, tampoco valoré y decidí que, bueno, pues, que teniendo ya la titulación adecuada para el puesto, pues, que no requería otra. Yo, en mi caso, bueno, como no tengo hijos ni tengo cargas familiares, ni siquiera mascota, realmente no me he visto todavía en esa situación de tener que decidir si renunciar a algo para poder conciliar. O sea, en ese aspecto sí que me siento un poco afortunada, pero también, en parte, porque todavía no lo he vivido. Entonces, no puedo hablar, o sea, yo ahora puedo decir muy tranquila, yo nunca renunciaré, pero hay que verse la situación, hay que verse en ese momento. Yo, no mucho, pero por lo que he dicho antes también, como yo no tengo cargas familiares tampoco, pues, no tengo esa carga mental. Seguramente me la crearía, pero más que nada por cómo es mi carácter, porque tiendo a cargarme de cualquier cosa, o sea, es como que me cojo, me cojo siempre cualquier carga como si fuese mía, ¿no? Y, entonces, miedo me da que acabe llevando esta carga mental, pero ahora mismo, la verdad es que estoy bastante descargada en ese aspecto. Bueno, la he tenido. Ahora, pues, estoy un poco en lo mismo que tú. Ahora no la tengo, pero sí, claro que la tuve. Quiero decir, se nos, como si dijéramos, se nos inculcó una tendencia de resolver, organizar, que la casa depende de, etcétera, etcétera. Y sí, la he tenido, ahora no. Ahora vivo sola. Y bueno, y también con el tiempo vas dándote cuenta de muchas cosas. No es que no la tenga ahora, la empecé a dejar de tener tiempo atrás. Me gusta hacer deporte. Antes del COVID, digamos, pues, quedaba con amigas para hacer yoga. Iba a correr por el río, donde sea. Pues, iba a la playa, a la montaña. Ahora, pues, hago estas cosas en casa. Hago yo en casa, corro en casa. Y, pues, me dedico más, en mi tiempo libre, a leer, ver series, películas, jugar ajedrez. Me gusta el deporte. Me gusta mucho ir a la montaña. También el cine me gusta mucho. Vamos a decir que estamos en un impas. No voy a hablar ahora del tema. Pues, me gusta el bricolaje y ahora hago mucho bricolaje. Y luego tengo un punto social importante. ¿Vale? Social, ¿qué quiere decir? Pues, que desde hace tiempo estoy en grupos y colectivos un poco favoreciendo el bien común. Entonces, pues, por ejemplo, desde el 2002 o así estoy en una asociación que se llama Teleinformáticos Solidarios, que surgió de aquí del Poli y ahora ha vuelto, gracias a la Facultad de Informática que nos ha dejado ahí un local. Nos encargamos del reciclado de ordenadores que es para donación a ONGs sin ánimo de lucro. Y, por otro lado, pues, también desde el 2000 o poco y 2000 poco estoy bastante colaborando con los proyectos y las acciones que está generando el Centro de Cooperación. ¿Vale? De hecho, estoy trabajando y he empujado proyectos en Burkina Faso y Gana. Sí, sin duda. Y quiero decir, y considero que todas las mujeres deberíamos, deberían de ser feministas, porque hay mucha desigualdad. Y en el mundo, en unos lugares más que en otros. Pero, vamos a ver, ser feminista es un sí o sí. Sí, por supuesto. Y, bueno, amplio. Y no solo las mujeres, sino los hombres también tienen que serlo. O sea, que es un sí o sí, evidentemente. Es algo que, sin duda, debería tenerlo todo el mundo en cuenta. En cuanto a micromachismos, antes sí que encontraba muchos más. Sí que noto que esto en la sociedad está cambiando. De hecho, cuando suelo encontrarme con un micromachismo es más como un gap, o bien cultural o bien generacional. Que, digamos, siempre me pasa, o me he pasado en otros países, o con gente de otros países, o con gente muy mayor, que tiene como otra educación. Pero sí que es verdad que el típico micromachismo sería, no sé, o esta situación incómoda, cuando profesionalmente saludas a una mujer, le doy la mano, le doy dos besos, que se genere como un baile incómodo siempre. Y, a veces, he tendido directamente a hacer así, dar la mano, y que me digan, uy, qué agresiva. Y yo, Julio, o sea, es la mano, no llevo ningún cuchillo, ni nada. Y dices, claro, no sabría si decir micromachismo o eso, pero bueno, es como una situación que tampoco se genera cuando es entre hombres, que se dan la mano y es súper natural, pero si la da una mujer es agresiva. Yo en eso difiero. Sí que encuentro muchos, y muchísimos. Quiero decir, la sociedad, incluso esta, está llena de temas que son machismo. Quiero decir, lo encuentras en el lenguaje, lo encuentras en el señorita, señora, en mil sitios. Poco a poco las cosas han ido cambiando. Quiero decir, antes eran mucho más, pero sí. Sí que hay que hacerlo señalar, sí que hay que, como si dijéramos, evidenciar, porque si no se hace, nunca se cambia. Entonces, y cuando evidencias, claro, a veces notas, pum. Pero bueno, llega un momento que eso te da un poquito igual, por lo menos a mí. A ver, yo sí que lo soy, en verdad. Yo lo que he comentado antes también, que yo sí que veo que la sociedad va evolucionando en temas de igualdad, que va poco a poco. Pues sí, pero tampoco lo veo mal por eso, porque creo que cuando se hace un cambio muy radical, puede hacer que otras personas se sientan molestas, cuando no deberían, ¿no? Porque es difícil cambiar la forma de ser de las personas. Pero sí que, o sea, yo he hecho las vistas atrás y sí que me doy cuenta que muchas cosas han cambiado. Es que incluso te pones, a lo mejor, una película de hace diez años o una serie y dices, ¿cómo puede ser que estén diciendo eso? O sea, eso ahora sería impensable, ¿no? Y dices, solo han pasado diez años. Yo sí que soy optimista en esto, en la igualdad, de cómo va evolucionando. Yo también soy optimista por naturaleza. Estoy de acuerdo contigo, los cambios son poco a poco, pero nos queda mucho camino por hacer. Entonces, hay que ser constante. Hay que exigir a los poderes públicos que, de alguna manera, apoyen temas de igualdad, como puede ser la desigualdad en los salarios, como puede ser temas de violencia de género, que eso está ahí, temas de potenciar precisamente el empoderamiento hacia las niñas, ¿vale? En fin, queda muchísimo por hacer. Las mujeres tenemos que seguir formando grupos para precisamente presionar todo eso, porque está claro que si presionas, el otro se va a sentir mal, pero da igual. Esa es un poco la línea. Hay que cambiar las cosas, no dulcemente. A veces cuesta y a veces hay que ser un poquito radical. Si no hubiera habido radicales, nada hubiera cambiado. La sociedad va cambiando poco a poco, pero siempre hay grupos que tienen que ser fuertes y constantes.